¿Qué es lo que se muere de ustedes? Yo no sé de qué es lo que se muere. Mira, la de Pedro no está. ¿Eso? Nada más, la de aquí, por aquí. Yo sé de dónde está ahí. ¿Eso no se ve? Acá. Porque no tiene, no tiene... No tiene nada, o sí? No, pero tiene una cruz. Tiene una cruz, nada más. No, no, no. ¿Quién se moló aquí? Mi tío Severo ¿Se ve? Sofimos yo en el 85 Como estaba viendo mal a mi mamá En el 85 mi tío, y luego en el 86 mi hermano Y luego no sabía ni ver Mi tío, a ver si me pagaste tanto y trajo a mi tío Severo No me acuerdo cuando me pagaste ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿No me acuerdo de ti? No, no creo que vine Pero me acuerdo cuando estaba Esto pasando Yo nomás vine cuando murió mi hermana Yo nomás vine Que se llaman Lo que es, que se llaman Lo que se llaman Lo que se llaman Gracias. 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 Gracias.